Hola que tal, soy Mari Carmen de maricarmenpinto.com y en este video te quiero mostrar, pues esto si que es un secreto, me da un poquito de vergüenza, pero no, allá va esto es cuando yo me inicié en los negocios por internet, entré por GDI y esto que te estoy mostrando aquí es un foro que todavía existe, taghispano.ws es un foro para el equipo hispano de GDI donde puedes formular preguntas, donde encuentras ya muchas respuestas y vas a encontrar realmente muchas respuestas a tus preguntas si estás en este negocio de GDI que por cierto es el negocio que conozco que dura y perdura en los tiempos, muchos negocios han abierto y han cerrado y GDI sigue ahí, sigue ahí manteniéndose y por mucho rato porque realmente es una empresa estable y aquí pues allá en el marzo de 2008 que fue cuando entré yo en GDI, pues hacía preguntas y me contestaban aquí estaba hablando de, alguien me había dicho que cuidado con el spam de Parate y yo pues no sabía, no sé cómo se hace spam me equivoqué y puse de, no sabía ni escribir, no, tampoco quiero hacerlo, bueno, ahí estaba yo a ver qué era esto del spam y aquí me estaban explicando y Francisco Contreras que es el administrador de GDI Francisco Contreras junto a Diego del Pizo, pues aquí es, Francisco me contestó que posteara ya en la sección correspondiente es que no sabía ni dónde tenía que escribir las preguntas, eso es para que tú veas, ¿no? que todos empezamos de cero y aquí también otro, cómo se insertan fotos e imágenes porque quería participar en un juego que se hacía dentro de este foro de talkhispano.ws y aquí pues Sergio Lizarraga me decía a qué mensajes te refiere y bla 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 y yo, es que se ve que no sé hacer ni preguntas y es que es verdad no sabía ni, es que todo hay que aprenderlo y aquí otra vez bla bla bla, bueno, aquí Francisco ya me llama otra vez la atención, mira no te compliques porque, y haz tu trabajo, yo he venido aquí para hacer negocios, para ganar dinero y no para aprender a subir una foto en un juego que al final es un juego y pierdo donde me tengo que, o sea, pierdo el enfoque y bueno, Francisco siempre me regañaba y me decía déjate ya y enfócate en lo que tienes que hacer que lo que tienes que hacer es generar tráfico porque todo lo demás te lo da GDI y así, así, pues nada, con esto quería mostrarte pues mis inicios como principiantes para que tú veas que todos empezamos de cero, que no pasa nada pero que hay que dar el paso, que te tienes que equivocar y te equivocas alegremente y nada, ¿qué puede pasar? pues lo único que puede pasar es que aprendas a superar obstáculos alegremente o que abandones, pues abandones el proyecto, pues tu sueño, abandones tus sueños y eso es todo, lo siguiente es que puedas leer el artículo de este post en mi blog y ahí me dejas tus comentarios y vamos intercambiando experiencias aquí te dejo la mía como principiante, ¡chao! ¡Gracias!